hola soy martín redondo me conoce la gente como melon kicks me dedico a customizar zapas y prácticamente lo que se te ocurra. Bienvenidos a mi estudio ¡Hey! ¿Qué pasa Martín? ¿Cómo estás? ¿Estás grabando? Un poquito, sí, yo como siempre. Ok, vale. ¿Vamos al estudio? Sí. Oh wow, esto es increíble, eres como el científico aquí, me encanta tu estudio. Muchas gracias, no es demasiado alto, pero es para mi tamaño. Bueno, soy solo un guardón, así que no es tan malo. ¿Qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando en un periódor Air Force 1 con Dragon Ball Characters. Sí. Y está casi terminado. Tengo que trabajar en la cabeza de Goku y están listos. Ok. ¿Cuántas horas ha pasado esto? ¿Cuántas horas ha pasado? ¿Cuántas horas ha pasado? About 10 o 12 horas. ¿Really? Yeah. Well, I was hoping that you would show me and help me paint some shoes. No, no. I brought some Air Max 95s. Very cool. And so, hopefully it doesn't take 10 or 12 hours. Yeah. And please grab me a El trapo. Yeah. How long have you officially been customizing shoes and other things? About 10 years. 10 years. 10 years as a professional, about 10 years. But I'm customizing shoes and more objects all of my life. Los sneakers son mi pasión, me vuelven loco. Empecé a hacer custom para mí, con zapatillas que tenía yo, luego la gente las vio y empezó a pedir, a lo mejor tenía un pedido al mes, luego empezó un pedido a la semana, y ahora hay pedidos, por suerte, no todos los días, pero más de continuo. ¿Quién fue el primer jugador de básquetbol que te llamó a customizar? Fueron dos, se los hice a la vez, Luka Doncic y Sergio Llull. I started at the top. ¿Tienes la presión? Sí, tenía la presión de que les gustasen y que se las quisieran poner. Yo soy bastante tímido, y al conocerles me ponían muy nervioso. Para mí son ídolos, y solo les había visto en la televisión, desde lejos, y como mucho nerviosismo. ¿Tienes pensamientos de que, posiblemente, puedan usar tus pantalones en la Euroleague Championship, o cuando ganan la Copa del Rey, o algo así? Sí, de hecho, Llull no se las puso, porque me dijo que le gustaban tanto que prefería guardarlas, y Luka sí, Luka jugó un partido del ACB con ellas. Bueno, vamos a darle un poco a la zapa. Vamos a hacer algo con el swish, y con el brand. Este swish, vamos a pintar, y hacer el brand sobre el swish, y hacer el swish saliendo de la boca. Ok. Ok. Y también, fuera del básquetbol, has hecho customes para los campeones o los campeones mundiales. ¿Has tenido contrato con el ACB, el Movistar y cosas así? ¿Has visto esto en tu cabeza cuando estás sueñando? Cuando empecé a ver las zapatillas en los partidos, para mí es increíble, porque yo siempre he querido jugar al baloncesto, pero no he tenido la suficiente calidad ni la altura para jugar. Y lo que he conseguido es, de alguna manera, he llegado a, no a jugar, pero a estar en una pista de ACB, de Euroliga, de NBA, y para mí es increíble. Es una forma de conseguir, de haber conseguido ese sueño de jugar. Exacto. En el caso de las paredes, hay estos Jordans que nunca he visto antes. Cuéntame sobre ellos. No las has visto porque las he fabricado yo. Después de navidades, hice un curso online de Soy Surgeon, que es de los customizadores que más admiro. Y me he hecho un curso online para aprender a fabricar zapatillas. Yo sé pintarlas, pero si encima sé fabricarlas, ya puedo hacer lo que quiera. Y la verdad es que me vuelve loco fabricar zapatillas. Como, ¿cuánto tiempo te llevó? Sí, tiene que ser más que lo usual, obviamente. Sí, a lo mejor, yo qué sé, se puede tardar dos semanas o tres semanas en hacer un par de zapatillas. Pero es un proceso súper bonito que además es para disfrutarlo y hacerlo despacito, porque tiene que quedar, ahí sí que es la perfección absoluta. Cortar los patrones, cortar la piel, elegir materiales. Es increíble. De hecho, cuando empiezas a darle forma, tú tienes la zapatilla en plano. Y cuando ya cierras la zapatilla y empieza a tener forma de zapatilla, es una sensación increíble. So, outside of basketball, who were some of the other athletes or entertainers that you've done projects for? Pues he hecho clavos de atletismo para Ana Pelletero, que fue una de mis primeros clientes de deportista de élite antes de los jugadores de baloncesto. He hecho también algún futbolista también para otro Pelletero, para Jota Pelletero, que jugaba en Inglaterra y ahora ya está jugando aquí en España. Y le convertí unas botas de fútbol en una Jordan 1. He hecho zapatillas de ciclismo también, guantes de boxeo. He pintado unos guantes de boxeo que están firmados por Sergio Maravilla Martínez, que es una leyenda. Una leyenda activa además. Y la verdad es que bastante contento, pero me gustaría llegar a más. Pero también hiciste una colaboración con Prada. Sí, con Prada. Estuve en estas navidades personalizando las cajas de regalo allí en la tienda. Entonces los clientes compraban y yo les personalizaba a mano la caja de regalo para los regalos de navidad. Cuéntame la colaboración con ACB. Pues para la ACB ya llevo unos años trabajando. Estoy súper agradecido porque es de las primeras empresas grandes para las que empecé a hacer customizaciones y encima para la Liga Española. Pues es todo un orgullo trabajar para ellos. Bueno, pues ya están. Wow. You did this like this, man. En un momento. Es tu turno. Te toca a ti. Ok, no va a ser así. Va a ser fácil. Yo te ayudo. Sí, señor. Está muy bien. No, I appreciate your time, man. This was super cool. Obviously, mine doesn't look as good as yours. You helped me and it still took me a little longer, but I have such an appreciation for your art, for your passion. I, I have to, fun. I, I do, conversation. Two, fun, and the way.